Vamos a comenzar con las noticias hablando de las lesiones que sufrió un ciudadano de unos 50 años al verse involucrado en una tripulsa cuyo motivo aún se desconoce. Esto ocurre en el barrio Camilo Ortega. Vamos a ver los detalles de este y otros hechos en Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Solís. Noticias Nocturnas Estaba con mi mamá vendiendo comida ahí en la orilla de la carretera y miré que él y otro señor venían caminando sobre la carretera empujando una moto. El señor venía empujando una moto. De repente él parqueó la moto y le pegó un golpe al señor que se llevó la ambulancia. El otro parece que le respondió con palabras. Y él quitó el casco y con el casco empezó a agredirlo y lo desmayó. Después él quiso huir en la moto y se cayó en la moto. Entonces cuando él se logró levantar él salió corriendo. Él salió corriendo y fue donde él parece que se cayó y se lesionó. En su intento de darse la puga lo vinieron a agarrar. Sí, sí, sí. Tres muchachos parece que lo agredieron. Parece que a defensa del señor desmayado. Pero con el casco. Ambos ciudadanos fueron atendidos por técnicos en emergencias y llevados al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca. Hay un trauma lo que es a nivel del miembro inferior derecho. Posiblemente a descartar una fractura. Según nos refieren de que tiene platino, que ya tiene una fractura vieja data. Vamos a trasladarlo al hospital Antonio Lenín Fonseca para que sea valorado. Mientras tanto la policía del distrito tres investigaría la identidad de los sujetos que agredieron a Ervin. El hecho tuvo lugar frente a la terminal de la ruta 154 en el barrio Camilo Ortega. Tremenda golpiza recibió este hombre identificado como José Manuel Valenzuela de 30 años. Después que supuestamente intentara ahorcar a una trabajadora sexual de 22 años. Quien se negó a brindarle su servicio si no le pagaba por adelantado. Hecho ocurrido del cruce de la cuesta del plomo 500 metros al lago. Él me dio de ahí porque yo le dije que ya no, que entonces estaba dando la vuelta y él me agarró el pescuezo y me quería sacar los reales. Me metió los reales, las manos en la chiche y yo pegó un grito y entonces le avisé a mis amigas porque me ayudaran. Y él me estaba pegando duro. O sea, solo porque vos no aceptaste. Sí, solo porque por 10 pesos me estaba dando. Yo no iba por 10 pesos, entonces me voy yo dando la vuelta y él me agarró el pescuezo y me estaba pegando de la distrito. O sea, yo pego un grito y le ayudo. Y todas las personas vinieron a una moto y me lo ayudaron a nosotros. Nosotros estamos platicando con unos muchachos de una moto también que querían salir. Pero en eso él viene y de repente cuando esta dice que no se quiere dejar, él viene y la comienza a agarrar del pescuezo y la comienza a pegar en la cara. Entonces esta pide auxilio. Entonces nosotras nos cruzamos corriendo a ver qué era y él sale corriendo. Él ya la tenía en el suelo a ella. Nosotras venimos y lo accedimos y lo turqueamos duro. Este tipo de puta sinvergüenza cínico porque es un ladrón y todo. Dice que nosotros tenemos cuchillo. Si éramos teniendo cuchillo le sacamos esa pasa inflada que tiene ahí apuñalada. El hombre aseguró que un homosexual conocido como Casandra lo agredió por querer robarle. Versión que fue negada por las mismas trabajadoras sexuales. El reloj me robaron. Ese colchón con dos más de más me robaron. En una moto. ¿Y por qué fue querer robarle así? Yo venía caminando y yo para mi casa ahorita como no hay buses, no hay motos. Me robaron ese, mire, enfóquelo a él. Me robaron. Valenzuela fue detenido por la policía y trasladado al distrito 10 de Ciudad Sandino donde la afectada interpondría su formal denuncia. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.